Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión traigo un vídeo enfocado didácticamente a explicarte qué es, cómo se instala y cómo se utiliza Emule interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! bueno en primer lugar aclarar qué es Emule básicamente tienes que recordar en principio que este vídeo es solo y exclusivamente enfocado a nivel didáctico que yo no me hago responsable en ningún momento del uso que hagas de este programa ¿de acuerdo? dicho esto Emule es un cliente de compartición de archivos que se basa en la red Edonky2000 ofrece más funcionalidades que el estándar de Edonky y los clientes utilizan varias redes para crear una red que es fiable es decir utilizan enlaces ED2K, enlaces CAD, etcétera también recordarte que Emule es totalmente libre de cualquier tipo de software publicitario, software espía, etcétera bien una vez aclarado esto aunque te dejo en la descripción del vídeo el enlace para que llegues a esta misma página que es la página oficial donde puedes encontrar de todo inicio noticias desde donde lo vamos a descargar pantallas ayuda y soporte diferentes pieles para darle diferentes decoraciones aquí tenemos el foro, base de datos de contenido, equipo, contactar y la tienda bien aquí arriba tenemos las banderas para que puedas seleccionar el idioma en el que te interesa leer esta información como ves aquí nos indica y nos describe que es Emule, que quiere decir Emule, con cuanta frecuencia se actualiza y algunas de sus funciones disponibles bien lo primero que vamos a hacer es pinchar en descargas, recuerda que Emule lo encontramos como cliente con este nombre para Windows pero puedes encontrar por ejemplo a Mule para Linux y otros que también te van a funcionar en Mac bueno yo estoy en un sistema Windows 10 en esta ocasión así que pincho en descargas y automáticamente como ves aquí tenemos el instalador de la última versión que es la 050A tenemos los binarios y tenemos el código fuente de acuerdo y a continuación puedes encontrar otras versiones más avanzadas pero que están en prueba y no son estables de modo que yo me quedo con la versión oficial no con la versión de la comunidad hasta que sea una versión alfa y por lo tanto voy a pinchar en descargar el instalador pulsamos esperamos a que aparezca el enlace, como ves tenemos que esperar un tiempo ya está descargándolo ya está descargado, bien de modo que lo que voy a hacer es directamente esto se me ha guardado en descargas pero lo voy a pinchar aquí si nos pide permisos para hacer cambios en el dispositivo le decimos que sí la página web ya la puedo cerrar y a continuación nos vamos a centrar en el instalador como es lógico seleccionas el idioma o el país que te interese le damos a ok a esta ventana le damos a siguiente aquí le damos a aceptar y esto lo dejamos tal cual está, le damos a siguiente y aquí tenemos diferentes configuraciones la configuración se guarda en la subcarpeta emule en la carpeta de datos de la aplicación del usuario que es lo que se recomienda y aquí hay otras dos alternativas pero como usuario lo mejor es dejar la primera pulsamos en siguiente esta es la ruta donde va a guardar todo el programa toda la aplicación, pulsamos en instalar ya está instalado por completo le damos a siguiente yo por ejemplo le voy a dejar que cree un acceso directo en el escritorio pero se puede desactivar si te interesa y pulsamos en terminar bien ya tenemos instalado nuestro emule en nuestro sistema operativo windows ahora sería muy fácil ejecutarlo básicamente desplegaríamos el menú inicio y pondríamos emule aquí lo tenemos, pulsamos en enter esperamos a que se cargue y aquí empieza la configuración del programa porque el programa ya lo tengo instalado pero ahora hay que configurarlo y dentro de lo que es la configuración te recuerdo que existe la posibilidad de abrir los puertos de tu router que significa abrir los puertos de mi router significa que si tengo una estación de sobremesa o un ordenador de sobremesa y quiero destinarlo a compartición de archivos y poder descargar archivos es muy conveniente ponerle una IP fija dentro de tu LAN que es tu red local y a continuación en el router abrir un puerto específico para esa IP de ese equipo esto es como abrir una tubería directa desde el router hasta el equipo en sí que tiene esa IP esto si lo tratamos algún día ya lo veremos pero si necesitas información hay muchísimos vídeos que ya explican cómo abrir los puertos de tu router concreto bueno yo en este caso le voy a activar las dos tipos de redes para que pueda digamos que abrirme el cortafuegos de Windows el Firewall y le doy a permitir acceso de acuerdo ahora vamos a hacerle caso al asistente de configuración le damos a siguiente aquí me permite introducir un nombre de usuario bueno podemos poner el que queramos por ejemplo yo voy a poner Klaus aquí nos da unas opciones para que podamos activar esta opción si quiero que emule se inicie con Windows no te lo recomiendo ningún programa de descarga debería estar nunca en ejecución en segundo plano salvo que lo hayamos abierto nosotros ¿por qué digo esto? porque el día que yo abro el ordenador para trabajar con él no me interesa tener bajo cuerda ni el emule ni ningún programa de descargas consumiendo ancho de banda te hablo de en mi caso de acuerdo de todas formas esto es una opción que cada uno tenéis que decidir como queréis dejarlo yo en principio no le dejo que se active automáticamente cuando yo necesito buscar o descargar algo abro mi programa lo pongo a descargar y entonces lo minimizo y soy consciente de que está trabajando en segundo plano ¿de acuerdo? pulsamos en siguiente aquí aparecerían los puertos que vamos a utilizar podríamos utilizar los puertos UPNP para redirigir los puertos es interesante pinchar para ver en qué estado está tu ordenador con respecto a tu router pero te repito que lo más apropiado es abrir determinados puertos e identificarlos dentro del programa dentro de la configuración del programa ¿de acuerdo? también existe la posibilidad de que comprobemos los puertos pulsando aquí me abrirá una página como ves me abre la página oficial por favor espera mientras comprueba los puertos de tu emule y esto nos permitirá saber como ves que en este caso no se utilizará el UDP porque existe ofuscación ¿ves? ofuscación deshabilitada ha hecho el test de modo que esto para resolverlo para digamos que poder descargar más rápido habría que abrir los puertos ya haré un vídeo al respecto más adelante de todos modos este es a nivel didáctico para que sepas cómo se instala y cómo se utiliza le voy a dar a siguiente voy a dejar estas opciones tal y como están pulsamos en siguiente y esto sería para ofuscar habilitar la ofuscación de protocolo yo en mi caso no lo voy a hacer elige a qué redes quieres utilizar yo dejo las dos siempre y aquí podemos activarlo si queremos que se conecte en modo seguro yo particularmente la seguridad la llevo desde el punto de vista router ¿vale? así que no me hace falta que el ordenador tenga también una capa de seguridad le doy a siguiente y ya está configurado finalizamos y ahora aquí vamos a aprender en principio todos estos botones esto sería para conectar ahora mismo me da igual esto sería el CAD de acuerdo la conexión de CAD esto serían los servidores bien que me trae directamente aquí veríamos el tráfico desde aquí haríamos búsquedas para encontrar lo que nosotros queramos aquí veríamos lo que estamos compartiendo hacia afuera aquí están los mensajes el chat las estadísticas y muy importante las preferencias las preferencias donde nosotros podemos en general cambiar el nombre de usuario que hayamos puesto y otras opciones bien en mostrar también podemos decidir determinados aspectos en conexión decidimos cuál es la velocidad de descarga máxima yo en mi caso voy a poner por ejemplo 2048 kilobytes por segundo por ejemplo y de subida voy a poner 50 vale lógicamente esto me permite hacer controles de límite de descarga y de subida yo no lo voy a hacer ahora mismo cambiar los puertos el máximo de archivos fuente bueno no me voy a enrollar aquí viene incluso el directorio donde se va a quedar guardado lo que se descargue como ves en descargas emule incoming que son los entrantes muy importante no borrar los temporales porque si los borras lo que esté en descarga desaparece y bueno hay otras opciones que podemos modificar no voy a entrar en detalle voy a aplicar y aceptar tal y como está podemos actualizar la lista de servidores poniendo aquí en esta pestaña de servidores la dirección de llamémoslo así un suministrador de servidores de acuerdo como conseguiríamos esto bueno pues abriríamos nuestro navegador nuestro buscador google en este caso y por ejemplo podríamos poner servidores emule 2018 como ves aquí aparece servidores emule 2018 reales por ejemplo aquí nos dice dónde tenemos que ir vale estas instrucciones son muy fáciles de seguir como ves en la configuración que hemos visto servidor él le tiene puesto que nueve reintentos todos desactivados aquí los dos primeros y el penúltimo vamos a hacerlo servidores nueve reintentos para que no los elimine todos desactivados aplicamos y aceptamos y a continuación como ves aquí aparece una lista de servidores servidores que también se pueden añadir manualmente de acuerdo se puede auto actualizar la lista de servidores al iniciar y aquí tenemos una dirección que es muy interesante vamos a copiar el enlace y lo vamos a hacer como yo decía antes que no es más que venir aquí pegar esta dirección y darle a actualizar esperamos a que se descarguen y ya tendríamos todos los nuevos servidores ya sólo faltaría por ejemplo en servidor decirle que se auto actualice la lista al iniciar aplicamos aceptamos es importante también en esta lista que te asegures de reordenarlos por cantidad de ficheros o por cantidad de usuarios esto ya como a ti más te interese así que sabiendo cuál es el más importante botón derecho conectar en ese servidor que acabo de seleccionar bueno y la forma de utilizarlo básicamente sería una vez que está conectado aparece aquí la palabra desconectar con lo que lógicamente si lo pongo un poco más grande lo podríamos ver mejor como ves me puedo venir a buscar y por ejemplo seleccionar qué tipo de fichero busco de qué forma quiero que se busque he dejado solamente la palabra PRINGAO en automático voy a abrir como ves aparecen varios textos música también me aparece bueno si tienes ocasión de encontrarlo te recomiendo que le eches un vistazo porque te va a encantar es muy gracioso y más de uno os sentiréis identificados como ves yo ya puedo bajar cualquiera de ellos por ejemplo este texto bastaría con darle botón derecho descarga eso me lo lleva directamente a la carpeta tráfico como ves también aparecerá en compartir de momento aparecen archivos incompletos voy a poner todos los archivos para que lo veas me lo está descargando como ves el progreso ya prácticamente está terminado lógicamente cuando ha terminado lo podremos limpiar sin necesidad de seleccionarlo botón derecho en esta ventana de tráfico y pulsamos en limpiar completados y donde se ha guardado pues donde nos decía la configuración es decir en descargas emule incoming y aquí está ahora mismo compartiéndose donde podríamos ver incluso con quien se está compartiendo podemos ver las estadísticas para que veas tanto en subidas como en descargas como ha reaccionado esto lo puedes modificar a tu antojo y como ves no tiene ninguna dificultad tanto su instalación como la configuración como por supuesto la utilización de este magnífico programa que es prácticamente un estándar de descargas en el mundo ED2K bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis videos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva hasta pronto infonauta ¡Suscríbete al canal!